Hoy en Alimenta tu Vida, el odontólogo se relaciona con caries, estética bucal, pero hay mucho para conocer sobre esta área de la salud. El doctor Carlos Bruno vendrá al programa para informarnos sobre las enfermedades que se pueden evitar y o tratar a través de un adecuado diagnóstico. Tarde o temprano las piezas terminan encajando. Hasta entonces reíte de la confusión, viví el momento y entendé que todo sucede por algún motivo. Me encuentro con el doctor Carlos Bruno y ¿por qué vas al dentista vos? ¿Por qué tenés una caries? Sin embargo, deberías cuestionarte que pueden haber otras enfermedades y ¿quién va a ser el que te va a decir cómo tenés que solucionar? Un odontólogo. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden presentar en la boca además de las caries? Mira, la boca es un asiento de muchas enfermedades además de las odontológicas. Esto quiero decir, la boca está compuesta por los dientes, la ansia, pero también está la lengua, las mucosas, los labios. Y muchas veces, más allá de un problema odontológico, nos encontramos de repente con una lesión que tiene un color distinto, puede estar elevado o no. Algo raro que encontramos en la boca. Entonces, la boca es un espejo de muchas cosas que están ocurriendo en el cuerpo y se manifiestan de forma primaria. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, un paciente diabético que está descompensado en su glucemia, también nos damos cuenta. Nos podemos dar cuenta de un paciente que ya es portador de HIV y tiene la enfermedad declarada, el SIDA. O sea, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que están ocurriendo. Por eso es importante concurrir al odontólogo no solo para evaluar las piezas odontológicas, la estética y demás, sino también revisar la lengua, los labios, los querrillos. Es muy importante. Y de esa manera vamos a poder prevenir enfermedades. Sin duda, sin duda vamos a poder prevenir. Esto detectamos algo raro como conclusión. Si vemos en nuestra boca una lesión extraña, algo raro que no teníamos y no cura en el transcurso de una semana, 10 días, debemos consultar al odontólogo. El odontólogo nos va a revisar y de acuerdo a lo que sea nos va a derivar a un estomatólogo. Estomatólogo es el profesional odontólogo que estudia todas las mucosas de nuestra cavidad bucal. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué es quién? Va a hacer el diagnóstico correcto de eso mediante una muestra quizás y de ahí va a tener el diagnóstico y el tratamiento de esa patología. ¿Te das cuenta que no es solamente caries que vos podés presentar en tu boca? Así que es necesario que vayas a la concurrencia a un odontólogo para poder prevenir aquellas enfermedades que ni siquiera sabes que existen. El éxito es la suma de esfuerzos pequeños repetidos día tras día.